Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volteó como una sonrisa Tengo que bailar con esa mumiequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casano Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabía que es proyecto uno Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Chocolate, chocolate, chocolate Un poquito más suave Un poquito más duro Chocolate, chocolate, chocolate De canela, de canela ¡Chocolate! Chocolate, chocolate ¡Choco! ¡Ven canela! ¡Ven canela! ¡Ven canela! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Que esas fiestas no te pico! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Que esta fiesta no termina No pares, sigue, sigue 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 No pares, sigue, sigue